hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de draco hobby center el día de hoy vamos a estar mostrándoles algo que nos sorprendió a todos y es que hace poquito el fin de semana pasado de hecho tuvimos nuestro evento internacional de eeuu el north american international y en realidad todo esperábamos menos que ganara el mazo que ganó el mazo que ganó es un mazo de hace más o menos unos dos años es un mazo de intel y anti max que es un mazo que juega a poner contadores y a repartir contadores esperábamos que el ganador si era un mazo de agua hubiese sido un champado pero nos demostró una vez más que es el mira y donde paldea que es un mazo que depende muchísimo del arranque y que pues se puede desestabilizar en cualquier momento hubo champados que llegaron a la final sin embargo pues definitivamente el mazo que más sorpresa nos dio fue el mazo de intelion porque pues eran sólo el 5% de los mazos que teníamos entonces bueno esta es la lista que jugó davy cyrus en el internacional pues como podemos ver es un mazo muy muy económico es un budget deck un mazo que el mazo completo vale 65 dólares empezándolo de cero es un mazo que tiene dos atacantes principales el primero es pues el intelium b max ante el envío pasa intelium b max que pues es un mazo que en este más en este es un pokémon que en este deck puede pegar con una sola energía una sola de nuestras energías rock de strike que le puede dar dos energías o sea cuenta por dos en los pokémones tipo agua entonces esto pues es muy bueno porque además pega 70 si el pokémon si devolvemos la energía a nuestra mano va a pegar 140 y pues si descartamos una energía le podemos poner dos puntos de daño más entonces es como si estuviera pegando 160 esto se lleva muchos muchos pokémones vi en en turno 1 entonces lo que podemos hacer es como intentar rampear a poder jugar primero evolucionar y pegar el otro atacante que tiene es el urchifu b max que era uno de si no era el mejor más o era uno de los mejores más o hace dos años era el más o que era capaz de matar dos pokémones en turno en el turno en que evolucionados a nuestro turno 2 eso descompensaba muy muy rápido la partida y podía empezar a acelerar el tomar premios para que el oponente quedará muy muy atrás entonces éste tiene una ventaja especial sobre muchos más que están jugando ahorita como por ejemplo el mazo de los lotbox porque pues puede quitar dos compis y también gana mucha ventaja sobre el mazo de shenpao porque se lleva a los dragones pequeñitos cuando están atrás entonces pues definitivamente si es algo a tener en cuenta creo que pues davis definitivamente leyó muy bien el metajuego supo muy bien que era lo que íbamos que era lo que se iba a ver que era lo que se iba a jugar y tuvo una apuesta que le salió bastante bien alcanzó a pues a ganar el internacional y nadie esperaba mucho de este mazo remorade y artillery es el corazón de nuestro deck tiene una habilidad él no ataca pues no es un atacante de este deck pero tiene una habilidad que lo que le permite es buscar cualquier carta de rapid strike de nuestro mazo y ponerla en nuestra mano una vez por turno esto es capaz de desbalancear cualquier partida porque tenemos muchas muchos recursos muchas opciones que podemos buscar ya les vamos a mostrar me dicho es nuestro combo nuestro porque combo que vamos a poder jugar porque él con 12 con una energía rapid strike con dos incolores lo que va a hacer es que va a ser capaz de ponerle dos puntos de daño a un pokémon si ese pokémon se debilita en el turno en el que se le ponen esos dos puntos de daño nosotros vamos a tener un turno inmediatamente después solamente se puede se tiene que intercalar o sea si ya utilizaste el yoga loop es el ataque de mecham no puedes volverlo a jugar el turno siguiente pero pues de todas maneras que tengas dos turnos con los cuales puedes llenar de contadores a los pokémones es muy muy bestial con esto empezamos a poner contadores con los intelion después subimos subimos al mecham con el mecham matamos uno de los pokémones pequeñitos de nuestro oponente vamos a tener un turno adicional vamos a volver a poner contadores con los intelion y lo que vamos a terminar haciendo es un ataque de el urshifu bima que pues primero tiene mucha presencia de campo porque pues él es 3 30 o sea es muy difícil de quitar de encima y segundo con esos dos golpes de 120 repartidos como el quiera pues entonces nos vamos a llevar casi que todos los premios y vamos a dejar a nuestro oponente con la banca casi que vacía tenemos un radian alakazam para situaciones extremas lo que hace pues es que vamos a poder empezar a mover los contadores de daño que tenemos en los pokémones a los pokémones a otro pokémon del oponente esto es para terminar de rematar entonces los pokémones que queden y pues tenemos un luminión para poder buscar algún soporte en caso de que estemos un poquito bricado energías es súper simple lleva seis energías de agua cuatro energías rapid strike hay que tener algo muy en cuenta y es que como solamente llevamos cuatro energías rapid strike y seis de agua las únicas que nos van a poder brindar esa energía tipo lucha que necesitamos con el urchifú van a ser las energías rapid strike así que si nos ponen un templo vecino tenemos que buscar la manera de quitarlo lo bueno es que con el octil y vamos a poder llamar la torre del agua que es el estadio rapid strike que lo que hace es que disminuye en dos el costo de retweet de los pokémones en rapid strike entonces no le damos ventaja al oponente porque es muy difícil pues que el oponente también está jugando rapid strike y pues nosotros íbamos a aprovecharnos mucho y vamos a poder quitar esos templos de destino encima de soportes jugamos tres dionos porque pues es el soporte es el mejor soporte actualmente el formato dos iridas porque nos van a permitir buscar una energía de agua un pokémon de agua perdón y una y un ítem que son muy importantes porque vamos a estar descartando muchas energías en el en el punto en el que empecemos a empezar a disparar con los intelion entonces sí o sí vamos a necesitar después buscar una manera un ítem para devolvernos las energías a la mano a jugar dos melón y para poder rompear es muy importante la melón y porque pues de todas más descartamos con él con el intelion bimax cargamos con la melón y y después podemos buscar con el octubre y una energía rapid strike para terminar de completar a nuestro shufu bimax y pegar pues son convitos que en realidad este mazo se basa en destruir al oponente en los primeros turnos es un mazo muy muy rápido es un mazo también que se debe saber jugar muy bien si bien es un mazo que no tiene un costo muy alto 65 dólares es un costo bajito para un texto incluso para un deck de pokémon porque pokémon pues es como el tsg más económico que vamos a conseguir en el mercado y si es un mazo que hay que saberlo jugar muy bien no es un mazo para principiantes tengan eso muy muy en cuenta es un mazo que la distribución de los daños a ver a qué saber a qué ponerle los daños y llevar las cuentas es un poco complejo entonces debemos sí o sí empezar a bajar mejor la mente para poder empezar a encestar esos golpes que necesitamos entonces todos los robos son importantes en este mazo por eso vamos a llevar los profesor research para poder descartar la mano y poder empezar a tomar cartas sobre todo en un juego temprano para poder terminar de setearnos muy rápido y poder hacer nuestros convitos para poder quitar los pokémones del oponente vamos a jugar un corinace focus porque se puede buscar con el octubre y en caso tal de que no tengamos mano de que nos hayamos quedado sin todo y que vayan hayamos botado ya en nuestras energías que podemos es con el obtiller y buscar este soporte que es una gran ventaja que tiene este deck y rellenar nuestra mano hasta tener seis va a jugar una sherry que lo que hace es que le cura va a curar a todos a nuestro pokémon y a descartar las energías las energías en este deck pues los pokémones casi nunca tienen energías porque normalmente siempre o las descartamos con el intelion las descartamos con el ataque de nuestro urchifu vivax o no la regresamos a la mano con el ataque del intelion entonces normalmente no vamos a tener pokémones que tengan muchas energías atachadas sobre todo en los turnos más altos vamos a jugar una clara para poder devolver pokémones de lo que tengamos a ver si en algún momento necesitamos redes y clares se me echan para poder terminar de encestar dos golpes ganarnos otro turno y rematar o para devolvernos dos energías que pues aquí las vamos a estar descartando constantemente con nuestro intelion cuatro ultra gol para conseguir el pokémon que nos haga falta ya sea para poder terminar de evolucionar nuestro tíler y para buscar ese remor es que eso a veces nos pasa tres baros vip se me hace que es un poquito arriesgado jugar solamente tres la idea es que la idea es jugar cuatro para asegurar poderlo jugar en el primer turno sin embargo pues la lista que ganó el campeón llevaba solamente tres ellos saben más que nosotros dos nezbo pues para buscar pokémones básicos dos energy retrieval para poder empezar entonces a reciclar esas energías que vamos botando un energy surge para no quedarnos sin energía para poder disparar con el con el intelion una gisú y un heavy ball porque muchas veces se nos van a quedar esas combinaciones de pokémones importantes en ciertos juegos dentro de los premios entonces lo que queremos es sacar el medichamp poder sacar ese alakazam o sacar el luminio para poder acelerarnos vamos a jugar un cuerno porque el cuerno también es rapid strike entonces pues lo que vamos a poder hacer es volver a revivir alguno de los pokémones del del oponente y pegarle un escape prop para cuando no tenemos todavía nuestro nuestra torre en campo entonces necesitamos intercambiar al pokémon con el que iniciamos tres piedras del bosque esto es súper importante y nos vamos a necesitar tres piedras del bosque para poder terminar de acelerar y buscar nuestros combos las piedras del bosque alguien no tener ningún pokemon vista dentro del deck van a ser vitales y pues las tres torres de agua entonces pues esto es básicamente como la composición del deck es un deck en realidad bastante versátil sobre todo por lo que es rapid strike y pues puede buscar las torres puede buscar el cuerno puede buscar energías puede buscar soportes puede buscar pokémones puede buscar casi todo entonces pues en realidad es un mazo muy 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 interesante vamos a pasar a un pequeño juego para mirar cómo se está moviendo actualmente dentro del meta juego y cuáles son las jugadas que podríamos hacer probablemente no sea muy bueno porque pues la primera vez que lo vamos a jugar realmente este mazo no se jugaba desde hace mucho tiempo pero pues nada ahí por lo menos vamos a poder ver cuáles son las cosas básicas bueno vamos a entonces iniciar con nuestro juego vamos a ver cómo empezamos a jugar que es muy importante iniciar en este mazo porque pues teniendo la evolución vamos a poder quitar esos pokémones pequeñitos que tenga el oponente que en realidad pues es lo que vamos a buscar principalmente vamos a ver si me dejan iniciar bien ya ya hicimos la primera parte que en realidad es bastante complicada ok grave nos vamos a mulligan y vamos a tener un inicio realmente realmente bastante malo vamos a tener que utilizar nuestra piedra del bosque bueno el otro lado tampoco empezaron mejor te voy a decirlo vamos a tener que utilizar nuestra piedra del bosque para poder setear nuestro juego si o si vamos a necesitar conseguir bueno vamos a buscar un valor de ep y lo que vamos a hacer es traernos por lo menos un intelion y un remorade para poder empezar a jugar no vamos a atachar energía básica porque pues en realidad lo que necesitamos hacer es descansar la con el intelion me interesa más poder jugar la torre poder evolucionar nuestro remorade creo que estamos jugando contra un lujia lujia también es un mazo muy muy bueno en caso tal de que tengamos un tenga un arranque desmedido de hecho no creo que en este turno no podría matarnos nuestro mecham sin embargo si es un mal match para este mazo porque este mazo se concentra más pues en en los pokémones pequeños que que tiene el oponente no o sea es más de un mulligan es un mazo más que lo que intenta hacer es quitar todo lo pequeñito bueno yo no vamos a ver si tenemos una mejor mano más o menos las ultra bols no sirven la herida no sirve vamos a ver qué que trae nuestro oponente pues bueno ya trajo el snorlax que es capaz de casi que tumbar uno de nuestros pokémones a ver si podemos hacernos con ese aluminio o atacar al lujia antes de tenemos un oponente muy pinchado tiene cartas muy bonitas nosotros estamos jugando lo más básico posible saber cuantos arqueos ya tiene por ahora solamente tiene un arqueos y de todas formas botó un lujia a vista debe tener el otro en la mano está buscando el lujia así vamos a empezar a intentar poquear ser y bueno definitivamente no era lo que buscábamos un programa ultra descartando acá el remorade el primero que deberíamos traer nuestro tileries evolucionar no sé si volver a tirar a la iono o jugar la herida para poder evolucionar acá a ver no también lo que podemos hacer es ultra bol y sacrificar la iono o sacrificar el cherry creen crear un luminon un aluminio vamos a traer el professor research descartamos lo que tenemos para robar evolucionamos seleccionamos, podemos poner nuestro muchito pequeñito, debemos buscar una manera de poder tener energías, este mazo se concentra netamente en traer esas energías, podemos jugar una torre, este turno definitivamente el mejor ataque que podríamos hacer es dejar marcados los pokémones, vamos a ver si podemos entonces, jugar un double gunner, descartar acá, poner 20 acá, 20 acá, 20 acá, hacer un retreat, subir nuestro indelian, auxiliary, y lo que podemos hacer es buscar la energía doble que necesitamos, por eso este es tan importante, si quiero hacer daño extra, nos devolvemos entonces la energía, pegamos 140 y pasamos, digamos que espero que no sea capaz de tumbarme el indelian, creo que no tiene una forma de tumbarme del indelian, el oponente igual solamente va a poder regresar un arqueops, así que su carga va a estar un poco demorada, así que active su ataque vista, nosotros pues teóricamente ya deberíamos poder tomarnos un turno extra para poder atacar, si conservamos nuestro indelian y, bueno depende también del draw, nuestro oponente decidió conceder, definitivamente este es el poder del mazo, porque ahí lo que podíamos hacer era jugar la melony, devolver nuestro, jugar la melony, la melony, cargar nuestro urchifu, robar tres cartas, volver a bajar nuestra energía doble y ya íbamos a poder pegar y si llegábamos a robar alguna energía de agua para poder atacar a nuestro oponente, ya casi que era seguro que íbamos a tomar ahí cuatro premios y en la siguiente se iba a poner muy difícil porque dejábamos el aluminio enmarcado para que de todas maneras le pudiéramos hacer el daño y al aluminio letal y tomar otros dos premios más, entonces aquí es bien complejo pues la forma de jugar, sin embargo como pueden ver es un mazo muy rápido, depende mucho del arranque, nuestro oponente pues tal vez no jugó como debía jugarlo, teniendo cuenta que pues bajó otro lujia por medio de que nosotros le fuéramos a quitar alguno, pero pues eso le quitó el espacio para poder jugar los dos arqueopsis, acelerarse más para poder empezar a pegarnos, sin embargo de todas maneras los 320 de un VMAX son decisivos en este tipo de combate, entonces pues nada, este es el poder del mazo que ganó el internacional de Estados Unidos, si quieren pues podemos hacer algún otro vídeo explicando o explicando cómo está el top 8, déjelo en nuestros comentarios, recuerden por favor suscribirse, esto apoya mucho mucho al canal, entonces suscríbanse, denle like si quieren ver más vídeos como este y nos vemos en la tienda, chao chao.